¡Eso! ¡Para abajo, para abajo! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Un, dos, dos! ¡Eso! ¡Baila el cosmo! ¡Un miso diverso! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Vamos a ver! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hasta abajo, hasta abajo, vamos, hasta abajo! ¡Eso, eso! ¡Baila como Juana la Cubana, eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso, eso! ¡Baila como Juana la Cubana! ¡Gracias! 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 Puede que sea chiquito pero muerto Chiquito pero muerto ¿Y dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias!